¡Suscríbete! Bueno, Uruguay se ve, Uruguay se ve y nosotros también, todos los latinos, ¿no? Como un país de inmigrantes, todos llegamos, como se suele decir, en los barcos. Pero, ¿será tan abierto Uruguay? Habremos recibido a todos de la misma manera, seremos tan solidarios. Abrimos nuestras puertas y nuestras ventanas de la misma manera a los rubios europeos que a los negros que vienen de Centroamérica. Exactamente, los que vienen realmente necesitando una mano o una comprensión, a los que tienen culturas diferentes, ¿no? También, que vienen con otras creencias. Para ponerle un marco a este asunto, vamos a presentar el informe que elaboramos esta semana para ustedes. Los uruguayos suelen decir con orgullo que el país se hizo de inmigrantes, citando abuelos y bisabuelos que llegaron a estas tierras dejando atrás dificultades económicas y hambre en sus lugares de origen. En 1860, el 35% de la población total era extranjera. Cuando se realizó el primer censo nacional, 1908, esa proporción había bajado al 17%, todavía una cifra muy alta. Los inmigrantes eran predominantemente de origen italiano, representando un 34%. Españoles un 30%, brasileños y franceses un 15% y argentinos un 10%. A finales del siglo XIX y a principios del XX, llegaron al país miles de italianos que habían participado en movimientos sindicales de trabajadores, muchos de ellos militantes anarquistas, que tuvieron gran impacto en los movimientos obreros de Uruguay. El periodo de la pre-Guerra Mundial, 1905-1914, se caracteriza por la llegada de campesinos y agricultores yugoslavos, polacos, rusos e inmigrantes judíos de Europa Oriental. Durante la primera mitad del siglo XX, Uruguay continuó siendo un receptor neto de inmigrantes. Arribaron entre ellos grupos de armenios que escapaban de la persecución que sufrieron a principios del siglo. Entre 1933 y 1941, llegaron aproximadamente 10.000 judíos, escapando de la expansión nazi en Europa. Sin embargo, Uruguay no era necesariamente un país de puertas abiertas. La primera ley migratoria de 1890 impedía específicamente la inmigración asiática y africana. En 1932 se aprobó un decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros que no tuvieran recursos para subsistir durante un año. Y en 1936, la ley 9604 restringía el ingreso de inmigrantes que hubiesen sido expulsados de cualquier país en virtud de leyes de seguridad pública o en virtud de decreto administrativo. A partir de 1960, Uruguay dejó de ser un país atractor de población para vivir circunstancias económicas y políticas que provocaron la mayor emigración de su historia. Las cifras oficiales indican que más de 370.000 personas dejaron Uruguay entre 1963 y 1985, casi la décima parte de la población. Hasta mediados de los años 90 hubo un importante retorno de uruguayos del extranjero y llegada sobre todo de inmigrantes peruanos. Durante la crisis del año 2012, el país alcanzó los niveles más altos de emigración de su historia. Se fueron del país 28.302 personas. Veíamos ahí una breve línea histórica, cómo se comportaron los movimientos migratorios en nuestro país. Veíamos también algunas de las restricciones. ¿Por qué vienen? No, y además hay una nueva ola. ¿Qué políticas hay ahora para los que están llegando? ¿Y qué los atrae a aquellos que deciden venir, establecerse y trabajar y iniciar una vida nueva acá en Uruguay? Exacto. Vemos la segunda parte del informe. A partir de 2009, dos circunstancias, la mejora de la economía local y las crisis en los países de destino de los inmigrantes, como Estados Unidos o España, revirtieron la tendencia. También se actualizó la legislación en 2008 y 2014, se aprobaron dos leyes pioneras en la región. La 18.250, por la cual el Estado uruguayo reconoce el derecho a la migración y la igualdad de derechos con los nacionales. Sin distinción alguna, la Ley 19.254 permite a las personas de la región sudamericana y a familiares de uruguayos extranjeros obtener su residencia permanente. En la actualidad, Uruguay se ha convertido nuevamente en receptor de inmigrantes. En el año 2017 se otorgaron unas 13.000 residencias, la mayoría de ellas a inmigrantes de los estados parte del Mercosur. Un récord histórico. La estabilidad política, la protección de los trabajadores y el acceso a los servicios de salud y educación hace que el país sea atractivo, sobre todo para los latinoamericanos. Pero llegan también europeos, asiáticos y en menor medida africanos. Llegan, igual que aquellos de principios de siglo, en busca de oportunidades. Sin embargo, Uruguay tiene uno de los porcentajes de ciudadanos viviendo fuera de fronteras más altas del mundo. Aproximadamente el 14%. Y pese al flujo de inmigrantes, después de un breve periodo de saldo positivo entre 2011 y 2013, los saldos migratorios vuelven a ser negativos. Según una encuesta de la consultora Cifra, el 55% de los uruguayos cree que la llegada de inmigrantes es algo bueno. ¿Es Uruguay el país de inmigrantes abierto con quienes llegan hoy desde otras culturas, con otras costumbres, otras ropas y otras religiones? Quedó presentado el tema, arroba3356.tnu es nuestro usuario de Twitter para que nos escriban, para que nos hagan sus aportes que vamos a estar compartiendo obviamente en el transcurso de este programa. Exacto, ya estamos para recibir la primera invitada, la abogada Valeria España. Ya venimos. Los uruguayos, que durante años han salido en busca de oportunidades a países extranjeros, dan la bienvenida a quienes llegan hoy en busca de las mismas circunstancias. Hoy, en 3356, hablaremos sobre migración. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo me recibieron muy bien, yo llegué totalmente perdida, ¿no? Hablaba bien el español, hablaba un español más bien cubano, porque mi profesor había sido cubano, hablaba todas, ¿eh? Y la gente decía, porque no era cubano y no era portugués, no era una invención. No, pero hace 13 años, yo ya no puedo hablar más. Ya, exactamente, sos casi una uruguaya. Sí, sí, soy café con leche, como se dice en mi tierra, para hacer un chiste, ¿no? Interno. Totalmente, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Y recibimos a Valeria España, abogada, que también es mexicana, ¿no? O sea, que también está pasando por la experiencia esa de que estamos hablando y viviendo, porque creo que la migración es dinámico, nunca se termina, ni para los que están viviendo ya en determinado sitio, ni para los que se están moviendo todavía. Valeria, la primera pregunta para esta noche, para aterrizar un poco el tema, es, ¿cómo ves estas políticas de ahora a la luz de lo que han sido las políticas de recibir inmigrantes de Uruguay a lo largo de la historia, no? No, sin duda, normativamente se ha avanzado muchísimo. Partimos ya de un concepto que garantiza precisamente y reconoce el derecho a migrar, que garantiza y reconoce también la reunificación familiar como un principio, también a proteger para los movimientos migratorios. Y sin embargo, bueno, evidentemente una normativa tiene que tener diferentes mecanismos e impulsar diferentes niveles de institucionalidad para poder ser una normativa efectiva. Entonces, la ley 18.250, sin duda, de alguna forma es la apertura de un nuevo paradigma en relación al tema normativo específicamente, genera y se crea a través de esta ley la institucionalidad migratoria, que tiene que ver precisamente con la creación de una Junta Nacional de Migraciones, con un consejo consultivo asesor de migraciones, y de alguna forma esto también genera la posibilidad de que exista este concepto que se llama gobernanza migratoria. Sin embargo, los pasos que se han dado a partir de ese momento, el reconocimiento del derecho a migrar, han sido más que nada para facilitar el tema de la residencia. Ha sido meramente administrativo, digamos. Exactamente. Diríamos que hay una gestión administrativa de los flujos migratorios, pero en definitiva eso no es garantizar el derecho a migrar. Y sobre todo porque también de fondo hay otra discusión que tiene que ver con el poder pensar cómo se construye la comunidad uruguaya del hoy y del futuro. ¿Quiénes son los orientales? ¿Quiénes somos los orientales? Porque ahora decías eso, yo digo, soy uruguaya de origen mexicana. O sea, también eso es importante tratar de empezar a identificar cómo no solamente hay que analizar la normativa migratoria, sino también, por ejemplo, a nivel constitucional, cuál es la forma de mirar la migración. Claro. Hoy, por ejemplo, un migrante puede aspirar, obviamente, a tener la ciudadanía legal, pero esto sigue siendo eso, inclusive, restrictivo. Hay una diferencia en el Uruguay de hoy y creo que es probable que en América Latina todo esto pase. Creemos que nacionalidad y ciudadanía es lo mismo, pero en realidad definitivamente no lo son, porque no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de nacionalidad o de ciudadanía. Bueno, hay algo bien interesante que es justo, se hizo una investigación de toda Sudamérica en relación a este tema, precisamente, y solamente, bueno, Uruguay y Myanmar son los únicos países del mundo que no otorgan la nacionalidad bajo ninguna circunstancia. O sea, si yo quisiera ser nacional uruguaya, tendría que volver a nacer, digamos, en los términos que está planteado hoy. Y lo que vemos es que, en definitiva, bueno, nuestra historia particular, que puedes llevar 25 años viviendo acá, es una cosa, pero ¿qué pasa con aquellos niños que están llegando hoy y que de repente van a tener hermanos que son uruguayos? Y ellos van a ser nuestros dreamers, este, charrúa, digamos, son los dreamers, ¿no? Esto es un concepto que se desarrolla en Estados Unidos, de esas personas que tienen un sentido de pertenencia con Estados Unidos y que por una cuestión jurídica y discriminatoria, nunca van a poder alcanzar los mismos derechos que las personas nacidas ahí o hijos de personas nacidas en ese territorio. Claro. Muchos de los que nos están escuchando se estarán preguntando de qué están hablando, porque acá puede venir un migrante, se establece, tiene la residencia, después de determinada cantidad de tiempo adquiere algunos derechos, por ejemplo, el derecho de votar, por ejemplo. Pero cuando hablamos también de ciudadanía, hablamos de que, por ejemplo, no tiene derecho a ser elegido. Eso es una restricción. Sí, en realidad ahí también lo que vemos es que, bueno, en definitiva, bueno, se puede aspirar después de un determinado tiempo de residencia a ser ciudadano legal. Exacto. Y después de determinado tiempo, a nivel parlamentario puede ser electa una persona no nacida en Uruguay o de origen migrante, digamos. Pero, bueno, hay otras restricciones, ¿no? Bueno, a nivel ejecutivo hay serie de restricciones. Y también lo que vemos es que, como es una peculiaridad uruguaya, lo que puede suceder es que vos puedas tener un pasaporte uruguayo, pero que va a decir nacionalidad de otro país. Claro. Entonces, eso en algunos países genera confusión. De repente podemos ver personas que, por ejemplo, una persona de origen chino, que lleve 30 años viviendo en Uruguay y que tenga un pasaporte uruguayo, pero que diga nacionalidad china. China. Entonces, eso también potencialmente genera otras cuestiones vinculadas a, bueno, a este paradigma de los Estados-Nación que protegen a sus ciudadanos. Exacto. Valeria, vos tiraste un dato sumamente curioso, ¿no? Que Uruguay y Myanmar no reconocen la nacionalidad a los extranjeros. Sin embargo, vimos en el informe que 55% de la población ve con buenos ojos la llegada de inmigrantes. Uruguay, de hecho, es un país de inmigrantes, ¿no? Nosotros escuchamos desde que pisamos acá la historia de las distintas nacionalidades que vinieron. ¿Te parece que eso es más que falta capaz de poner un pienso? Porque como la inmigración es tan naturalizada en Uruguay, se ve de forma tan natural que vayan uruguayos para afuera, que de alguna forma necesita una reflexión también a los que vienen. ¿A qué causas vos atribuís eso que no se puede hacer nacional uruguayo, estando acá 40 años? Yo creo que es parte de una herencia de nuestros constituyentes de aquella época porque, de hecho, si vemos ese, por un lado, el artículo que habla sobre la reglamentación de la migración a nivel constitucional, justamente es un artículo que persiste desde entonces, que habla que la migración será regulada por ley, pero bajo ninguna circunstancia el migrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales. Eso dice. Y por otro lado está el tema de ciudadanía y nacionalidad que está diferenciado. Y en realidad ahí habría que ver porque el espíritu por el cual se impulsó la 18-250 no es el mismo del espíritu de aquellos artículos constitucionales. Entonces, por un lado está claro que hay un gran porcentaje de la población que considera que es positiva la migración. Sobre todo, además, también vemos que el gran contingente de migrantes vienen a trabajar buscando paz, seguridad. Entonces, bueno, eso aporta muchísimo. La migración es un desafío. Entonces, también lo que vemos es que la persona migrante ya está arriesgándose en diferentes aspectos para poder vivir mejor. Entonces, ese siempre va a ser un salto de calidad también para las condiciones de vida de la propia comunidad de destino. Claro. Uruguay, finales del siglo XIX, las primeras olas migratorias del siglo XX, básicamente les abría las puertas a determinados migrantes. Hay quienes señalan que era una migración de carácter civilizatorio, inclusive, porque aquellos que venían nos ayudaban a construir el sistema en el cual después terminamos viviendo. ¿Qué pasa con esta migración? ¿Qué carácter tiene? Y, en definitiva, ¿cómo los uruguayos nos enfrentamos a esa tensión, entre aquellas olas que tenían un carácter fuertemente, repito, económico, civilizatorio, y esta otra? Sí, en realidad ahora la gran novedad son estos nuevos orígenes latinoamericanos y lo que vemos es que Uruguay es un país donde hay racismo y eso también hay que nombrarlo y de alguna manera también lo podemos ver cómo ese racismo puede ser institucional en la medida en la que se piden visas selectivas, por ejemplo, a ciudadanos caribeños. Dígase de origen cubano, se le pide visa, se pide visa también a los dominicanos. Y entonces, bueno, podemos ver que ahí suceden situaciones diversas en las cuales, por este pedido de visa, muchos ciudadanos cubanos, por ejemplo, emprenden rutas migratorias muy peligrosas que arrancan desde Cuba hasta Guyana, atravesando todo Brasil, y nuestro Mediterráneo es el Amazonas. Entonces, al final de cuentas, vemos que hay muchas maneras de manifestar institucionalmente todavía esa selectividad de ciertas nacionalidades. Claro, hay ecos de la legislación primera que vimos, ¿no? Sí, incluso si vemos cuáles son los orígenes sospechosos, digamos, pensando en a qué países se les pide visa para entrar al país, la mayoría son africanos, hay algunos de Latinoamérica, pero que en general son caribeños. Y bueno, y eso también da algunas pistas que habría que rever, sobre todo en un contexto, evidentemente cuando hablamos del tema migratorio, hablamos, tenemos que pensar en el mundo, Uruguay no es una isla, estamos viviendo tiempos muy complicados y muy peligrosos para la protección de la dignidad humana, la región está sufriendo una situación muy compleja, y lo que vemos es que en materia migratoria las políticas, de alguna forma, están siguiendo los mismos pasos de las políticas de Trump. Claro, cortito, porque tenemos poco tiempo, pero me interesa si alguna reflexión sobre este tema. Los derechos básicos, los derechos básicos de cualquier persona, son respetados en el Uruguay cuando se ingresa al país inmediatamente, por ejemplo, el acceso a la salud, a los servicios de salud, quiero decir, el acceso a la educación, es decir, esas cosas básicas que todo Estado debería asegurar a quien reside en el país. ¿Uruguay tiene resuelto ese tema por lo menos? Bueno, en principio sí, o sea, de alguna forma, la voluntad política para que sí sea, está. Sin embargo, vemos que en la práctica se dan situaciones de discriminación. Por ejemplo, algunos casos en los cuales, para poder tener la ceibalita, algunos niños migrantes precisaban la cédula, entonces a veces ya habían tramitado el proceso, pero era por un tema atribuible a la propia institucionalidad que no tenía la cédula. Otras situaciones en el ámbito laboral lo vemos, claramente hay, ha habido algunos casos en los cuales ha habido explotación laboral de trabajadores migrantes. Sí, claro. Y también otras situaciones que hacen también a la manera en la que incorporamos, de alguna forma, los flujos migratorios de lo que se llama esta migración calificada. Porque a nivel terciario lo que estamos viendo es que el reconocimiento de títulos universitarios es muy difícil, es un proceso largo, se están reviendo cosas, pero lo que vemos es que en algunas notas que se hacen de color sobre el tema migratorio sale justamente, por ejemplo, de decir, bueno, un restaurante tiene... Sí, tengo mozos ingenieros. Mozos ingenieros, como si eso fuera... Y eso no tendría que enorgullecernos, porque la idea es cómo Uruguay, de alguna manera, estratégicamente también incorpora todo lo positivo que tiene para atraer la migración. Y que además... Un ingeniero debería estar desarrollándose en esa actividad y colaborando al desarrollo del conocimiento. Claro. Y no... Totalmente integrado. Claro. Valeria, muchísimas gracias. Tenemos que seguir conversando de ese tema, pero ya venimos con la segunda mesa justamente de inmigrantes que van a contar un poco del día a día acá en Uruguay. Hacemos una pausa. Y volvemos a 3356, que hoy trata del tema de migración. Y justo afuera de cámaras, hago un pie nomás. Valeria España comentaba que tiene la convicción de que Uruguay puede hacer la mejor política migratoria del mundo, porque ya sabe Uruguay cuáles son las políticas que no funcionaron, entre ellas la de Trump. Justo ahora vamos a ver en el día a día qué está funcionando. Hoy tenemos arriba de la mesa cómo no se debe hacer política migratoria. Exactamente. Uruguay debería recoger toda esa experiencia negativa y liderar, en definitiva, un proceso de construcción de una política migratoria. Cómo viene liderando en tantas cosas, ¿verdad? Exactamente. Es un gusto recibir a María Eugenia Contreras, que es venezolana. María Eugenia, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por la invitación. Y a Víctor Feliz, que es dominicano. Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. De alguna manera, esta noche queríamos ingresar en el terreno del territorio, de la experiencia. ¿Cómo ha sido, empiezo por ti, María Eugenia, tu llegada al país? Y esto que decíamos con Valeria recién, el acceso a las cuestiones básicas que alguien que está viviendo en un lugar necesita acceder. Al llegar, la salud, la educación, el trabajo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, para nosotros en particular, para mi núcleo familiar, ha sido muy satisfactoria. A ver, entendiendo qué es lo que vinimos a buscar, ¿no? Sí, hay una cuestión de expectativas que, claro. Exacto. Eso depende también de las expectativas. Nosotros veníamos a buscar un nivel de vida normal, paz, estabilidad. Queríamos encontrar un lugar donde nuestros hijos pudieran tener una infancia libre de contextos complicados, como los que está atravesando nuestro país. Y digamos que mi proceso migratorio, mi núcleo familiar, de hecho, empezó desde Venezuela, desde las oficinas consulares de Uruguay, donde nos atendieron maravillosamente. Nos encontramos con funcionarios con vocación de servicio, que fueron completamente dados, amables. Entonces, eso nos permitió llegar con una documentación ya tramitada. O sea, llegamos ya inclusive con la residencia aprobada desde Venezuela. Eso significó que llegando acá era literalmente pasar a las oficinas de migración, hacer todo el trámite de cedulación. Ya con la cédula en la mano teníamos acceso a absolutamente... ¿Cuánto demoró ese proceso desde que llegaste hasta que tuviste la cédula en la mano? Dos semanas. Dos semanas. Claro, pero estamos hablando de que ya tenía la residencia aprobada. Este previo, este recorrido. Entiendo que la situación es distinta. Cuando vienes a hacer el trámite de cero, se demora unos cuantos meses. En nuestro caso, pues fue bien fluido. De hecho, mi hijo fue recibido en la escala pública de inmediato. No hubo ninguna clase de miramiento ni de cuestionamiento. De hecho, fueron muy dados porque no teníamos, por ejemplo, la tarjeta de vacunación en forma turuguayo. Una cantidad de temas que había que resolver, que se resolvió en el menor tiempo posible. Pero la escuela fue, digamos, bastante dada a darnos los espacios necesarios para eso. También recién llegados, llegamos en un invierno, mi hijo mayor tuvo un episodio de fiebre, cosas típicas. Y acudimos al hospital público. En el hospital público me pidieron, por supuesto, si estaba inscrita en hace, yo no sabía ni de qué me estaban hablando. Pero me dijeron, no importa, señor, o sea, el niño lo vamos a atender, pase para hacer una inscripción provisional para poder atenderlo hoy. Me explicaron a dónde tenía que ir para hacer la inscripción, digamos, permanente. Y me atendieron y salí con las medicinas en la mano. O sea, para mí eso fue, digamos, perfecto, entendiendo que teníamos menos de un mes de barro bajado. Y cuando nada más se trata de la salud de un mes. Por supuesto. Hay que hablar. Por supuesto, Víctor, tu experiencia, ¿cómo así? Tus hijos están en República Dominicana todavía. Sí, mis hijos están en República Dominicana todavía. Bueno, yo llegué aquí a Uruguay el 6 de junio del 2014. Bueno, tan pronto que llegué, fui a migración y a hacer los trámites de los papeles. Hiciste desde cero, diferente. Sí, sí, desde cero, desde cero. Pero no me demoró mucho, lo que me demoró fue una semana. Sí, porque yo llegué un viernes, lunes fui, me inscribí ahí en migración. Bueno, ya próximo viernes me entregaron la cédula. Ajá. Sí, y bueno, y de inmediatamente salí a hacer currículo, llevando a todas las empresas para conseguir trabajo. Pero no sé, fue como una, no sé, como te digo, duré casi dos meses, llegando currículo y no me llamaban por parte. Bueno, fue por suerte una señora que yo conocí en la calle ahí, Bartolomé Mitre, 1423, que cruzaba así y ella dio reversa, se le cayó algo y yo fui, la agarré y se lo pasé y me dio la gracia y me preguntó que de qué país yo era. Y le expliqué, yo le dije que yo vengo de República Dominicana y me dijo, pero ¿qué ustedes hacen aquí en este país tan frío? Y yo le dije, bueno, imagínate, vine en busca de trabajo, la mejor vida, ¿verdad? Y me preguntó que cuánto tiempo tenía aquí. Y yo le dije, bueno, apenas tengo una semana acá. Y yo le dije, bueno, me acompaña hasta acá. Bueno, nos llevó hasta el Museo de los Migrantes ahí. Sí. Bueno, desde ahí empezó mi vida ahí, después de ahí me mandaron pan de ella misma, me hizo gestión y me mandó donde Rinche, una señora que tiene una ONG de idas y vueltas. Bueno, desde ahí me conecté y ahí ella me ayudó a conseguir trabajo. Me recomendó con una señora que se llama Beatriz Remedio, que vive en Carrasco. Bueno, desde ahí ella me recomendó con un pariente que tiene una empresa constructora, que es Carpusa. Y ahí empezamos. ¿Tú venías con conocimiento previo o en realidad ibas a insertarte en cualquier ámbito laboral? No, yo no, o sea, yo allí en mi país sí trabajaba en la construcción. ¿Trabajabas en la construcción? Sí, pero en realidad cuando llegué aquí me decían que el trabajo de seguridad era que, o sea, que se ganaba bien, me decían, los compañeros dominicanos cuando llegué aquí. Bueno, y después, por suerte, conseguí en la construcción. Bueno, mi primer trabajo fue en la construcción y empecé a trabajar en el CONCAR, en la cárcel ahí, en la construcción que estaba ahí. Bueno, pasé a veces momentos difíciles con los presos. ¿Sí? Sí, porque me gritaban mucho y todo. Pero por tu condición de inmigrante, extranjero o tu condición de negro. Sí, que gritaban. Claro. Bueno, ahí en la cárcel, los compañeros de trabajo no. Porque desde que yo llegué ahí a la obra, el Capatá, me acuerdo Garifo, me recibió con la mano abierta y todos, todos los compañeros. Hay un grupo de compañeros de San José, de Santa Lucía, San José. Entonces, toditos vinieron, me dijeron, Víctor, ¿tienes comida? ¿Tienes esto? Y entre todos ellos, me adjuntaron como tres mil pesos el primer día. Toditos empezaron a hacer una maniobra, me daron como tres mil pesos. Me dijeron, toma, eso es para que tú comas. Y me dijeron, mañana te traemos ropa. Y al otro día, ¿verdad? Me trajeron una bolsa de ropa de campera porque me decían que aquí había frío, pero no sabía si era ese frío que había aquí tampoco. Y no tenía nada de eso. Y gracias a Dios ellos me ayudaron, pero la experiencia un poco mal que pasé era con los presos, que me gritaban mucho. Bueno, me gritaban FM azul. Sí, sí, sí. Y cosas así, ¿me entiendes? Pero después ellos... Dichos prejuiciosos. Exacto, claro. Pero después de ahí, como ya al mes de yo estar ahí, ya los mismos presos ya me trataban muy bien. Bueno, después a veces nadie podía pasar por allá y yo pasaba y los presos decían, no, no, ese es el hermano de nosotros. ¿Qué es esto? Y después de ahí el pasito, vine... No hubo más. No, no, no. Ni allí ni en ningún otro lado. No, no, ni ahí ni en ningún otro lado. Bueno, y la otra experiencia que yo sufrí también fue en la Avenida Italia, que yo fui a una compañía a llevar un currículo y yo me monté en el ónimo, otro dominicano y yo, color mío también así. Cuando nos montamos en el ónimo, había una señora que iba con tres niños, la mano de un niño como de siete, ocho, diez años, y los muchachitos de que nos montamos en el ónimo nos miraban así, fijamente. Y yo, como con vergüenza, bajé la cabeza, bajé la cabeza y todo. Y ahí uno de los niños se me acercó y me pasó la mano así. Me preguntó que por qué yo me pinté de ese color. Y yo le dije, no, yo no me pinté de ese color, ese es mi color. Pero me dio vergüenza. Increíble, ¿no? Y este es un clásico. Claro, y bajé la cabeza, pero la madre, como se sintió mal, la madre lo quiso corregir a él, al niño. Yo le dije, no, no, tranquila, déjalo, déjalo que hable, porque son niños. Son niños, bueno, si hubiera sido una gente grande, hubiera sido otra cosa. Es distinto. María Eugenia, a vos, en este sentido, más allá de esto que contaba, que es una experiencia positiva en el sentido de cómo te insertaste. Pero el hecho de, bueno, después salir a tratar de encontrar un lugar en el mundo del trabajo, ser extranjero, ¿tuvo allí algún, te generó algún problema o tampoco por allí? A ver, el ser extranjero por ser extranjero no fue el problema o no ha sido el problema. No ha sido. El problema, desde el punto de vista laboral, es que yo soy profesional y lograr, o lo que uno espera cuando te formas, cuando vas a facultades, es una expectativa de vida. Nos tocó por todas estas circunstancias país salir. Y bueno, eso implicaba que llegar a otro lugar a ejercer tu profesión depende también mucho de la profesión. En mi caso yo soy abogado y lograr la revalida es un tema que no es nada menor. Es lento, es complicado, no es amigable, no es fluido. O sea, el sistema pone trabas al extranjero que viene con un título, en este caso abogado. A ver, no puedo crear una categoría genérica. Te puedo hablar de lo que es la revalida del título de abogado. El procedimiento está, pero es casuístico, es variable, por lo menos la información que te dan las personas que te atienden. Ellos mismos te son claros en que puede demorar un tiempo importante, tan importante que de hecho para mí es como más claro estudiar de vuelta. ¿Ah, sí? Sí, bueno, es una decisión práctica. Puedo sentarme a esperar o puedo hacer algo mientras esa espera transcurre. Claro. Es simplemente una decisión gerencial de vida. Entonces, eso me coloco en una zona gris. Es decir, no podía aplicar empleos aptos para mi profesión porque además me especialicé en un área muy puntual, que fue derecho constitucional. Yo creo que nadie que se especialice en esa área piensa que se va a ir de su país. Claro, claro. Y a su vez para algunos empleos estaba sobrecalificada. Estaba sobrecalificada y para otros, entonces no, no puedo contratarte, tienes el perfil, pero no te puedo considerar porque no puedes firmar ni actuar válidamente como abogado, lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Entonces, eso me coloca en una zona gris muy complicada y, bueno, tuve que empezar, digamos, a aplicar a tomar otra decisión gerencial. ¿Qué hacer? Sentarme a esperar que esto se resuelva o sencillamente asumir que vine con un capital que es todo mi capital o buena parte de él, de lo que he logrado acumular en toda mi vida útil. Y me senté con mi esposo y, bueno, ¿qué hacemos? Buscar el mejor empleo que aparezca y la norma es mejor un peso que entra que solo peso saliendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, empecé, de hecho, a incluso eliminar o suprimir formación profesional para poder ser considerada a algunos empleos. Estuve, estuve en call center, estuve incluso como promotora de artículos navideños en algún momento. Saliste, saliste a trabajar. Vamos, 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 que el que se rinde pierde. ¿Y qué pasó en el caso de tu esposo? En el caso de mi esposo fue distinto porque su profesión no requiere una reválida. Ajá. Entonces, de una parte tiene un currículo muy bueno, es un tipo brillante, habla dos idiomas perfectamente, tiene una carrera que no requiere ese procedimiento administrativo y eso permitió que enganchara, no tampoco, digamos, de manera directa, también le tocó surfear experiencias complejas, pero fue rápida su inserción laboral profesional. Y eso, pues, digamos, permitió que la familia también se estableciera, que lográramos, digamos, organizarnos, hacer una estructura de vida que, bueno, que es con la que estamos remando, ¿no? Claro, claro. Quería hacer una pregunta a ustedes dos porque, bueno, Uruguay tiene un número expresivo de extranjeros, ¿no? De hecho, se vive una nueva ola o olita migratoria, me gustaría que hablaran a los que están llegando ahora qué harían igual y qué harían distinto al llegar acá. O sea, en qué perdieron tiempo o vinieron con ideas equivocadas y en qué sí está bueno para los que están llegando, ¿no? De adaptación al máximo posible. Yo, por ejemplo, siempre digo a mis amigos brasileños que salgan del gueto, ¿viste? Porque tenemos una tendencia dominicanos con dominicanos, venezolanos con... Y eso no me ayuda a brasileños con brasileños, eso no me ayuda a que vos puedas seguir y hacer una vida nueva, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo es tu caso con respecto a esto que dices? Bueno, en el caso mío, yo he tenido muchas vinculaciones con, bueno, con dominicanos, sí, pero también he insertado mucho con los uruguayos. Porque en la construcción, uno aquí, la gente son como muy solidarios y siempre, o sea, ellos me han invitado a su pueblo, yo como emigrante, a veces digo yo, ay, ¿cómo ustedes me invitan si no me conocen bien y esto? Bueno, yo, vámonos, vámonos. Me llevaron a la Patria Gaucha, así como dos veces y fui y ellos... Venís de Dominicana, yo no fui ni una vez. Dos veces a la Patria Gaucha con mi amigo Gustavo González Martínez, que ese es como un hermano, cuando llegué hasta Cuarembó, que todito, blanco, no dijo negrito, y la madre decía, bueno, Víctor, no te sientas, no te sientas distinguido aquí, usted es un hijo para mí, Gustavo es tu hermano y yo soy tu madre y tranquilo, mi hijo. Y fui bien recibido allá y todo, y acá a rato me llaman también en Artiga también, sí, fui con los compañeros también de allá y todo. O sea, que esto que decía Denise de salirse un poco de que esto, en tu caso, funcionó. Claro, en el caso mío, claro, yo cuando tengo que estar con mi compatriota dominicano, o sea, siempre estoy. Sí, sí, claro. Pero siempre trato también de salir y tener amistades también del país, para ir conociendo nuestra cultura, porque yo, como le he dicho a muchos dominicanos, yo no vine aquí solamente en busca de trabajo, también quiero conocer a Uruguay. Claro. Quiero conocer cómo son los uruguayos y cómo son todos, bueno. Y a través de ahí no me ha ido tan mal con ellos, he ido bastante bien, pero al principio fue duro. Claro, claro. No fue fácil poder conectarme, porque imagínate, tú sabes que uno sale de su país y deja a la familia atrás. En el caso mío, salí de allá, dejé mis tres hijos, mi esposa, y no fue fácil. Pero siempre los mismos compañeros de trabajo ahí me ayudaban, me decían, Víctor, tranquilo. ¿Ya tu mujer sigue acá? Sí, mi esposa sigue acá, sí. ¿Ella ha podido también insertarse? Bueno, ella está un poquito más encerrada, más encerrada, sí, porque ella no, solamente del trabajo a la casa, y cuando llega a la casa no sale, yo le digo, tenemos que salir y conversar y conocer personas, porque es bien. Pues no puedo venirle allá solamente a trabajar y encerrarme una casa, no, está bien. Uno tiene que conocer personas. Está hace menos tiempo también acá, mucho menos. Sí, sí, pero todo eso yo he tratado de ayudarle a ella y decirle, vamos. María, la comunidad venezolana es súper fuerte. Es muy fuerte, está muy organizada, está muy conectada, está conectada, digamos, en distintas dimensiones, y un poco por la idea de salir del gueto, ahora con un grupo de amigos también estamos pensando en organizarnos en el sentido cultural, ¿no? Un poco tratando de lograr estrategias precisamente de integración. Si tú me preguntas qué le diría yo a un venezolano que está por venirse, es que, bueno, asume que te fuiste. Es duro, es doloroso. Hacer el duelo. Pero ese duelo hay que vivirlo, asumirlo y dar un paso adelante. Y para mí la cura o la manera de manejar ese duelo es precisamente fluyendo con el Uruguay, con su cultura, conociendo, dejándose enamorar por el país. No sé, nosotros, por ejemplo, este año nunca habíamos disfrutado, digamos, del carnaval, de ver, de conocer las murgas, de qué se trataba. Y lo disfrutamos mucho. O sea, era como que teníamos un tablado cerca de casa y era yo que ir todos los días. Y es un poco eso, o sea, la única manera de vivir ese duelo que no se va a ir, porque esa es la verdad. Siempre va a haber gente que extraña, siempre van a haber cosas que vas a llorar. Pero esta es tuya ahora, vívela. Claro. Y fluye con ella. La misma pregunta a los dos. ¿Vinieron para quedarse o vinieron para que esto fuera el salto para otra cosa? Bueno, yo, en el caso mío, vine a probar suerte y por suerte también. No me ha ido tan mal y me ha quedado bien y me ha gustado Uruguay. Y, bueno, pienso en el futuro traer a mis hijos y, no sé, por ahora mismo no tengo pensado regresar a mi país. En este momento, no. O sea, no están las condiciones para volver, pero no sé en el futuro, más adelante, qué pueda pasar. Pero por ahora, yo me he sentido bien aquí. Y por acá va a estar tu vida por ahora. Sí. María. Bueno, yo vine a hacer familia. A establecerme, a ver crecer a mis hijos. Es decir, esto fue una decisión de familia. En consecuencia, regresar o no, no es algo que me pertenezca enteramente a mí. Mis hijos se han integrado, particularmente el mayor, de una manera sorprendente. Y él me lo dice, que él se siente uruguayo. Y cómo le podría yo de repente decir, mañana pasa mañana, nos devolvemos porque mamá se quiere devolver, ¿no? Sí, sí, sí. En nuestro pensado, establecernos, hacer vida, crecer acá mientras podamos y rimarlo. Claro, hay una inversión emocional también, ¿no? Totalmente. Eso de reconstruirse. Y justamente por eso, porque después de que haces esa inversión emocional de salir y de fluir e instalar, de integrarte, revertirla debe ser también muy doloroso. Sí, claro. Entonces, como de hecho me hace pensar en los uruguayos que de pronto, en el caso de los que se fueron a Venezuela, que por todo este contexto han tenido también que retornar, es migrar dos veces, debe ser terrible. Claro. Nos está virando un consejero de primaria. Y resalta una frase que vos dijiste, la escuela pública nos recibió desde el primer día. ¿Del cuál? Él dice, bueno, eso construimos entre todos, eso hay que seguir construyendo, ¿no? Pero, ¿cómo eso termina siendo un elemento muy fuerte? Es más, te digo más, en la escuela donde va mi hijo han recibido niños de distintas nacionalidades. Y ellos hacen un proyecto anual. El proyecto del año pasado fue, digamos, inspirado en esas nacionalidades. Y tuve la oportunidad de ver a mi hijo bailar el alma llanera en el Uruguay. Claro. Y además de compartirlo con sus hijos. Eso fue una cosa, o sea, que no tiene comparación. Y estuvo muy bueno, digamos, que la escuela adoptara esa realidad, la incorporara y la hiciera parte de la vida de los niños, ¿no? Claro, naturalizando. Tal cual. Gracias, Víctor. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Un gusto habernos tenido esta noche. El consejero era Pablo Gallani. Exactamente. Él nos está viendo. Así que bueno, agradecemos para saludarnos. Gracias por haber venido. Hacemos una pausa y ya venimos. Ya venimos. Estamos llegando al final, Denise. Exactamente. Un programa que me toca a mí profundamente y que me ha dado sorpresas. Mira que 13 años de Uruguay me sorprendí con lo que dijo Valeria, ¿no? Que sigue habiendo una política selectiva de recepción de inmigrantes. Y es otro tema también que capaz que habría que hablar también con toda la sociedad. Así como el racismo también que estuvo sobre la mesa. Exactamente. Que a veces parte de ideas que uno tiene sobre sí mismo y que no están tan relacionadas. No se pueden administrar los flujos migratorios solamente, decía Valeria. No podemos ser solamente administradores de la gente que viene. Tenemos que tener políticas concretas que los incluyan y que los transformen también en ciudadanos de este país. De derecho pleno. De derecho pleno. De derecho pleno, que puedan desarrollarse, que puedan hacer su vida aquí en el Uruguay. Exactamente. Teníamos dos experiencias que realmente han sido, son positivas. Sí, son complementarias también, porque es interesante que María Eugenia decía, hay que asumir, que también me pareció súper interesante, nunca había pensado así. Hay que asumir que saliste, ¿no? Y Víctor decía que él está súper integrado. Exacto. Entonces, buenas experiencias. Pero no nos podemos olvidar que en este país hubo bolivianas que estaban en situación de esclavitud, trabajando en el servicio doméstico, se les habían retenido los documentos. Y eso pasa, eso pasó, pero probablemente pase. Son los desafíos que quedan también, como decía Valeria, ¿no? De terminar de ajustar esa legislación que obviamente ya quedó antigua y adaptarla. Y estamos en una situación de generar una buena política migratoria porque sabemos todo lo mal que se está haciendo. Lo que no funciona. Nos vemos el próximo viernes, Denise. Un placer, buenas noches. Buena semana para todos.